Estamos acá con los chicos de quinto año del colegio alemán que organizaron este pasado paraíso rock. ¿Cómo están chicos? Todo muy bien, muchas gracias por estar acá. Todo bien. Gracias por darnos la oportunidad de hablar. Trato del paraíso. Bueno, todos los años se destinan el dinero de las entradas para una causa. ¿Qué pensaron para este año? Bueno, este año, no sé si saben, pero todo el dinero queda a manos del colegio. Pero nosotros como curso tenemos, digamos, palabra en para qué lo queremos gastar. Y este año sacamos la propuesta de que se compren algunos metegoles o mesas de ping pong para poder poner acá en el comedor del colegio. Todavía no se concretó, pero la verdad que esa sería la idea. ¿El ambiente y las bandas cómo fueron? El ambiente estuvo muy bueno. Las bandas se sumaron mucho y los chicos también. Hubo ensambles del salón y hubo chicos acá del colegio que también se sumaron a tocar. Las bandas, bueno, también son un poco conocidas acá en el paraíso rock. Ya tocaron unos años anteriores. Por ejemplo, Nada por Hoy, Coraje, Fer Cáceres, etc. Pero el ambiente estuvo muy lindo. Fue un evento que se llevó bastante bien. Y un poco cansador, pero nada, eso. Bueno, y también hablamos un poco de la temática. ¿Cómo la pensaron? ¿Cómo fue? La temática fue más que nada hacer una cosa más unida entre todos y que sea fácil de hacer. Y más que nada que nos represente como país. Por eso quisimos traer bandas que solo sean de rock argentino y no inglesas o rock así extranjero. Y nada, eso. Y en cuestión de organización, ¿hubo muchos problemas a la hora de coordinar todo? ¿Fue más o menos dinámico? ¿Qué me pueden contar de eso? No, la verdad que la organización fue muy bien. Como curso pudimos trabajar muy unidos. Tanto en todo el proceso de organizar el evento como en el día en sí. Así que la verdad que estamos todos muy contentos. Nos salió, me parece, muy lindo. Es un muy buen recuerdo. Y no, la verdad que no tuvimos problema. ¿Tanto esfuerzo y tanta organización contó con la participación de más instituciones? Sí. Quería tomar este espacio para también agradecerle a todos los sponsors, a la gente que fue colaborando con los buffets. Que fuimos haciendo durante el año para también financiar el paraíso. Y con el buffet que también hicimos en el paraíso. Porque generalmente lo hacen los chicos de sexto año. Pero, bueno, por algunas cuestiones no pudieron hacerlo y nos lo delegaron nosotros. Tuvimos que hacer así como una organización express. Y nos salió bastante bien. Y nada, agradecer a eso. A los sponsors y a la gente que participó. Bueno, se nos sumó también la directora del nivel secundario, Cecilia Mele, a la cual le queremos preguntar un par de cosas también. Por ejemplo, ¿hace cuántos años viene siendo el Paraíso Rock? ¿Con qué objetivos? Contanos un poco a nivel general, ¿qué es lo que es el Paraíso Rock? Bueno, muchas gracias por haberse llegado. El Paraíso Rock es un proyecto que nos enorgullece mucho como escuela. Porque, bueno, esta fue la edición número 17. La que llevaron adelante los chicos de quinto año 2024. Con la temática de Argentina. Cada año va cambiando esa temática. Pero inicialmente el Paraíso Rock surge hace 17 años con estudiantes que proponen, junto con la profe de música en ese momento, llevar adelante un encuentro de bandas que sean propias de colegios. Entonces, así nació. Entonces, se fue sumando a esto también siempre el profe de música que estaba en su momento. Y con el tiempo se enmarca este proyecto en una materia propia de quinto año que se llama Emprendimiento en Medios. Entonces, el proyecto es muy rico porque se aprende de todo un poco, ¿no? Los chicos van desde cero, desde manejar la finanza, desde ver cómo iniciamos, desde ver cómo hacemos para recaudar fondos, hasta buscar las bandas, armar una grilla, organizar ese día, bueno, a veces tener a cargo un buffet, ¿no? Es una logística muy importante que requiere de mucho trabajo en equipo. Cabe destacar que acompañan los profes, pero los chicos los llevan adelante íntegramente, ¿no? Así que es todo un aprendizaje que va haciendo el grupo en ese sentido. Bien, es como una manera muy eficiente de dar como un cierre a todos los valores también que venimos aprendiendo, ¿no? Y hacer como algo más práctico para ver bien el tema de la organización, ¿no? Eso está muy bueno. Me parece muy bueno tu aporte, el comentario. Los chicos, como yo siempre digo, se desencontrarán en algún momento o implicará momentos de debate, de ponernos a pensar ideas. No siempre estamos todos de acuerdo. Pero lo importante es que el proyecto sale con un gran trabajo en equipo del grupo, ¿no? En otros años también ha habido que sortear otras dificultades y los chicos las han ido sorteando. Entonces, eso también es lo maravilloso de este proyecto. Poner en juego valores, trabajo en equipo, aprender cuestiones de administración, un montón de cosas y también trabajarlo con la música, ¿no? Desde la música, desde el encuentro, desde la convocatoria a la familia y a la comunidad. Así que, bueno, como les decía, nos enorgullece mucho que un año más se haya podido sostener.